Hola, hola, ¿cómo están? Oigan bienvenidos otra vez a mi canal. Ahí me ven mejor, ¿sí? Estoy llegando a Vidanta, aquí en Nuevo Vallarta, y estoy muy contenta porque vamos a vivir un fin de semana wellness lleno de yoga, de meditación, de nutrición, de muchísimas cosas increíbles, además de disfrutar de Vidanta. Así que gracias por acompañarme otra vez y disfruten mucho con ti. ¡Chicos! Bueno, pues ahora sí empezando este wellness weekend en Vidanta. No saben lo espectacular de toda la comida que hay, de todo tipo, comida yurvédica, comida vegetariana, claro que hay postres, claro que hay bouts. Les voy a ir enseñando todo lo que hay, y la verdad es que además de que está hermoso el lugar, toda la comida está espectacular. Va a ser un fin de semana de mucho bienestar. Hola, mi nombre es Diana, y bueno, les voy a presentar nuestra estación ayurvédica en este evento wellness. Y bueno, ayurveda es la medicina más antigua, tiene 5.000 años de antigüedad, y aquí lo que hicimos es buscar un equilibrio en los condimentos y en cada una de las combinaciones, para que todas las personas que nos visiten por aquí puedan agarrar de manera muy libre y sin estar buscando alguna necesidad tan específica. Oye Diana, ¿y qué es exactamente lo que te ayuda la alimentación ayurvédica? Pues de alguna manera te va a ayudar a buscar el equilibrio que necesitas. Entonces, realmente aquí lo que vamos a encontrar es una sanación mucho más específica y equilibrada para lo que tú quieras. No es necesariamente que tengas que ser vegano, ni vegetariano, ni nada. De alguna manera, el ayurveda que ya definitivamente una persona y un especialista ya te va a decir realmente de qué te compones, él te va a dar todos los pasos, te va a dar una línea de lo que específicamente necesita tu cuerpo. Pues aquí tenemos unos champiñones que tienen yogur natural, sin azúcar y se saltearon con azafetida, que la azafetida nos va a ayudar a generar una muy buena digestión. Tienen un arroz basmati y le pusieron aquí, por lo que veo son semillitas, tiene chía, tiene brote de chicharo, de este lado tenemos una croquetita de papa con un toque de yogur y cúrcuma y zanahoria. Estas son coles, tiene tofu. ¿Qué más tienen? Tiene tofu, tiene piñones, semillas de girasol, nuez peccana, ajá, tiene semilla, cúrcuma, semillas de pinoco, tiene garbanzo. Ese es el, para mí, es el más rico. ¿Y este cómo se llama? Coles con tofu. Coles con tofu. Ok. Pruébalo. Sí, obvio. Es más, yo voy a agarrar uno. Bueno, sí. Oigan, ustedes comparan. I'm not the morning person. Vamos a las 7 de la mañana. Y estamos listos para empezar la clase yoga, Silent Yoga. Bueno, para el Silent Yoga. No los escucho. Ya estoy con los headphones para Silent Yoga. The Silent Savasana. Y bueno, pues vamos a empezar. Zapatos fuera, en la playita. Cara de dormida. ¿Qué? Beautiful. Y si no se puede escuchar, alguien va a venir a ayudar a te ayudar. Keep kicking. Keep that right hand on the floor. To keep you from kicking yourself out. So right hand stays down. Exactly. Mi parte favorita, Savasana. My back, you know, has caused me to have seizures. So, you know, I'm a happy epileptic. I'm happy to be alive. And I say that every person that you see is going through some type of struggle you know nothing about. It's just that all wounds are invisible. So we have to love ourselves enough to struggle. Come on. Everybody squeeze in. That's what yoga is about. Connection. Ya terminamos nuestra yoga class. Ahora vamos a desayunar. Por favor, que me muero de hambre. Afortunadamente no hay mucho sol todavía. Está por salir. Está despertando. Porque si no, esta plaga hubiera sido mortal. Estuvo increíble. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Bueno, ya estamos trasladándonos desde Grand Lux aquí en Vidanta. Vamos al centro de convenciones que tenemos una, pues un taller sobre nutrición que la verdad estoy muy emocionada de tomar. Porque realmente, de verdad que, híjole, no le damos la importancia que tiene a lo que comemos. Así que, bueno, voy a tratar de absorber y aprender lo más que pueda. Y también, pues, de mostrarles a ustedes para compartirlo. Los alimentos que ayuden a desplazar todo, todo lo que viene siendo las células pecales en nuestro intestino, en nuestro colon. La chía, la linaza, todo lo que viene siendo el aloe. Y también tomar agua caliente antes y después de comer. Bueno, esto ayuda mucho a que se pueda activar todo lo que viene siendo el movimiento gastrointestinal. Usamos la rhodiola, que incrementa nuestra sensibilidad a las neuronas. Ayuaganda, que nos ayuda con el estrés y la ansiedad. Los probióticos, que nos ayudan a absorber. El omega, que nos ayuda a desinflamar. La vitamina D3, que ayuda, imitando algunas hormonas de nuestro cuerpo. Y la vitamina B12, que se encarga también de la producción de serotonina. Las decisiones que tomamos en cada comida que hacemos. Muchas, muchas gracias. Hola. Bueno, aquí vamos de nuevo. Ay, perdón. Perdonen ustedes. No quiero marearlos. Dios mío. Bueno, estamos caminando a las otras convenciones. En nuestro segundo día de Wildest Weekend aquí en Vidanta. Y está increíble. Es lo más emocionante de todo. La verdad es que todo ha estado padrísimo. Pero hoy tenemos ahorita una charla con Deepak Chopra. Imagínense. Entonces me siento contenta, emocionada, honrada de tener el privilegio de poder escucharlo. Y de poder conocerlo también. Y bueno, pues aquí voy comiendo un postrecito. Y estoy feliz de que me sigan acompañando. Les mando un beso. Y bueno, pues ahorita ya lo voy a jugar aquí también lo que les voy a dedicar. Mi amigo personal, Deepak. Pero la charla con nuestro amigo personal Deepak. Estuvo, bueno, duró aproximadamente media horita. Después hicimos una meditación. La verdad es que, como les prometí, les iba a grabar algo y compartir. Pero obviamente estaba prohibido. Así que no pude grabar nada. Pero, bueno, ya compré mi libro y ahora vamos a quedar firmes. Espero que ustedes me estén escuchando. Porque no puedo hablar muy fuerte porque me da pena. Pero la verdad es que todo lo que nos contó es interesante y cierto. Entonces, bueno, aquí está el nuevo libro de Deepak Chopra para que lo compren. Voy a ponerlo en español. Y ya está. Y ya está. Oigan, estamos con uno de los bailarines. ¿Cómo se les dice? Dancers, bailarines, ¿o cómo se les puede llamar? Danzantes. Danzantes, exacto. Danzantes. ¿Cómo se llama su grupo? Chicoat. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Alain. ¿Alain? Alain. Oye, ¿y cuántos tiempos tienes danzando? Yo aproximadamente tengo 16 años danzando. Pero eres súper chiquito. ¿Cuántos años tienes? 27. Ay, bueno, o sea, 10 años, 11 años danzando. Oye, pero está, de verdad que, o sea, el vestuario, pensé que era un vestuario mamayo o algo así. No, realmente es pintura. Es muy feliz. Y esto está espectacular. Y lo hace poco más. A ver, ¿me lo pones? ¿Más saltado de vos? ¿Puedo tomarte foto? La foto revestida. Ahora mismo. Con unas deliciosas de... Estamos en la cena de muertos. Ya vieron el espectáculo que estuvo sueno de danzantes. Y ahora estamos en una cena en la que les voy a enseñar el melón. O a chile. Con su medio de hombros calificado. Un short breath ahumado. Y todo es prehispánico. Miren qué delicia me dejaron en mi habitación aquí en Vidalta. ¡Uf! Macarrones. Esto es un pastel. Esto es un macarrón gigante. Y un cactus. Qué delicia. Y bueno, por si no fuera poco. Por si fuera poco, más bien. Vean esto qué rico. ¡Uf! Y son las 11 de la noche. Dios mío, ¿cómo me voy a comer esto a las 11 de la noche? ¿Quién podrá ayudarme? So when we chant that om, som, som, maya, namahá, we're awakening the power of the moon. And we learned a lot of things that are not correct. And we lost the purity of life. Oum. And the soul. Oum. Stay here, everyone. Thank you so much. Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos listos para empezar el Moth Therapy, que es la terapia de barro. Aquí en el Wellness Weekend de Vidalta. Y bueno, pues, eh, ya están ahí. Todos empezamos con la discriminación. Oigan, pues, esto es la Moth Therapy. De verdad, vean cómo se ve la piel. Está cañón. Y no sé si vieron en el video, no sé si se notaba, pero de verdad estás ahí con el healing sound, con el sonido que cura, por así decirlo, de sanación. Y sientes que te pica. O sea, eso es porque va entrando todas las partículas y todo lo que tiene el barro a tu cuerpo y te pica. Yo no podía estar quieto. Yo estaba así intentando y brincaba porque me picaba. Pero es realmente una... Nunca lo había hecho. Bueno, había hecho hasta algo así en el Mar Muerto, en Israel, pero realmente no con un... como toda una ceremonia de sanación. Y ha estado increíble. A ver si al ratito podemos hablar con... pues, con quien nos está haciendo la experiencia para que nos platique bien el por qué pica, para qué sirve. Y bueno, este... Oigan, yo ya tengo demasiada confianza con ustedes. No es posible que me estén viendo en estas fachas. Bueno, vamos al mar. Ahora sí que a limpiarnos. Tengo un enemigo de público aquí. Como ya lo saben, es un granito. Entonces, me voy a robar un poco más de barro. Para ver si me funciona. Ahí lo voy a dejar. La experiencia fue diseñada para reconectar con la naturaleza que todos creemos adentro. La mayoría de los sistemas siempre están diseñados para que sigas una doctrina o sigas una forma de ser, una forma de pensar. Sobre todo ahora en el pensamiento en el hecho y la espiritualidad. y lo que yo veo en mi práctica y en mi investigación es que cada uno debe seguir su propia tecnología, su propia forma, yo lo llamo tecnología. que es lo que sale naturalmente. Oigan, hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender y hay mucho que entender de esta vida. Así que, bueno, de alguna manera creo que siempre hay, la vida te va llevando por este camino y cuando encuentras lo que te gusta y seguir en eso, bueno, pues es lo que le digo siempre a todos. Muchas gracias. Es una gran experiencia. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Espero que no podemos terminar un fin de semana de wellness sin un masajito. Así que, bueno, ya estamos preparándonos aquí para tomar un delicioso masaje. Vamos a ir a... Ah, miren, les quiero presumir mi bikini. Mi bikini. Les dejo los datos. para nuestro masajito. Ya me metí al sauna, al vapor y bueno, pues ahorita ya aquí esperando que vengan por mí para el masaje. Oigan, ustedes me han visto en mis peores fachas. Vean nomás ese granito. Porfa, escríbanme sus recomendaciones para acabar con estos brotes de juventud. que me salen. Bueno, pues sí, obviamente no les voy a poder compartir el masaje porque pues no voy a estar grabando en el masaje, ¿verdad? Pero, bueno, la verdad es que le he pasado increíblemente bien. Ha sido un fin de semana de wellness maravilloso, de yoga, de nutrición, de espiritualidad, Deepak Chopra, increíble. Me han tratado de manera maravillosa aquí en Vidanta, como siempre, le he pasado fenomenal. Y bueno, pues no me resta más que decirles que si les gustó el video, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Den like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les mandamos un beso, mi grano y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!